Las dólares no hay 30, ya no mueve bien pero no hay 30, ella da suerte no hay 30, yey yey Siempre baila sola y no hay 30, ya no mueve bien pero no hay 30, ella da suerte no hay 30, yey yey Carolina, hotachista, y Matins, hotachista, también Mansal, hotachista, y Lundial, hotachista ¡Gracias por ver el video!